Hola queridos amigos, una vez más el Señor nos da esta grata oportunidad de continuarmos a analizar nuestro tema. Tempos de lluvia. Este es nuestro tercer estudio. Y hoy lo vamos a estudiar desde una perspectiva que voy a decir que es bien práctica. Habilitados para amar. Cuando una persona recibe la lluvia tardía, ella va a madurar. Pero aquello que nos habilita a cambiar en la lluvia tardía, es la lluvia temprana. O sea, la lluvia temprana nos va a habilitar para amar. Y eso es lo que vemos en la experiencia de los discípulos. Olhem Atos capítulo 2 comigo. Miren Hechos capítulo 2 comigo. Versículos 44 a 47. Todos los que crian estaban juntos. Todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían todo en común. Ahora me gustaría que pensaran conmigo. Imaginemos que su casa sea de 80 metros cuadrados. Imaginemos que su casa tenga 80 metros cuadrados. Tres cuartos. Tres cuartos. Y somente una cocina. Y solo una cocina. Un banheiro. Un baño. Y una sala. Y una sala. Y vivan seis familias nesta casa. Y en esta casa están viviendo seis familias. Ali en la sala, dos familias. Dos familias en la sala. Mais una en un cuarto. Una más en un cuarto. O cuarto que es mayor, una cortina dividiendo, dos familias allí. En el cuarto más grande. Una división de dos familias allí adentro. Con sus hijos. Con sus hijos. Criancinhas pequeñas. Los niños pequeños. Y filhos adolescentes. Y hijos mayores. Aquí dice que los discípulos tenían todo en común. Aquí dice que los discípulos tenían todo en común. Yo le pregunto. ¿Cuánto tiempo estas personas vivirían sin conflitos? ¿Cuánto tiempo vivirían estas personas sin conflitos? Es interesante perceber que, a veces, hasta cuando moran somente, los padres y los hijos ya tienen problemas. Es interesante que podemos ver que, aunque haya solo padres e hijos, ya hay problemas. En realidad, hasta cuando haya solo marido y mujer ya tienen problemas. En realidad, si hay solo esposo y esposa, muchas veces ya hay problemas. Yo, una vez, estuve en la casa de una pareja. Y no tenían hijos. Y ahí, el rapaz, toda vez que llegaba del trabajo, Y todas las veces que llegaba el muchacho del trabajo, Él pegaba en el portacanetas una caneta. Él agarraba una lapicera. Y comenzaba a riscar su bíblia y marcar. Y comenzaba, entonces, a marcar la bíblia. Y después dejaba encima de la mesinha en la sala. Y la dejaba encima de la mesa de la sala. Y ahí, después, iba a dormir y el otro día trabajaba. Y iba a dormir y el otro día trabajaba. Ahí, de manhã, a hora que la esposa iba a arrumar la casa, Y en el siguiente día, cuando la esposa iba a arrumar la casa, Le guardaba otra vez el lápiz. Él llegaba del trabajo y hacía lo mismo. Y hacía lo mismo cuando llegaba entonces del trabajo y la agarraba otra vez. Y iba pasando el tiempo. Y ellos tuvieron una discusión muy feia por eso. Y tuvieron una gran discusión por eso. Ella falaba así. Ella decía. Mira, ¿por qué no puedes guardar el lápiz en el lugar? Y él decía. ¿Por qué no puedes estar el lápiz en la mesa? Y era interesante que esto generó un conflicto entre ellos. Y justamente fue en la semana que yo fui visitarlos. Y fue justamente en la semana en que los fui a visitar. Y ellos me hablaron acerca de eso. Mira, tenemos un conflicto aquí en la casa. Porque mi esposo quiere que esté aquí el lápiz y yo la quiero allá. Irmán, hermanos, si nosotros peleamos por el lugar donde vamos a poner el lápiz, ¿cómo vamos a enfrentar los embates que están por vir? ¿Cómo vamos a enfrentar las luchas que vienen? Eso es locura. Eso es locura. Cuando el Espíritu Santo entra en el corazón de una persona, eso hace que se vuelva un imán. Eso la hace que se vuelva un imán. Une. Los une. No los separa. No los separa. Lo que separa es el enemigo. Cuando Eva se separó de su esposo, cuando Eva se alejó de su esposo, ella cayó en transgresión. Entonces Dios quiere que su pueblo esté unido. Es como el bambú. No sé si hay bambú por aquí. Es como el bambú. No sé cómo lo llaman. No sé cómo hay aquí. El bambú. Dificilmente usted va a ver un bambú sozinho. Es muy difícil que vea solo uno. Generalmente están en comunidad. Muitos bambús. Son muchos bambús. Y cuando viene un fuerte viento, ellos hacen este movimiento, pero no se quiebran. Porque uno soporta al otro. Debería ser lo mismo en la vida cristiana. Hechos 2, 44. Tienen todo en común. Verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y repartían con todos. Y los repartían a todos. Según la necesidad de cada uno. Imagina, yo sé que mis hermanos están con necesidad. Imagínense, yo sé que mis hermanos tienen necesidad. Y yo tengo dos carros. Yo tengo dos autos. Entonces yo vendo uno de ellos. Y divido el dinero entre ellos. Y les reparto el dinero con ellos. Eso es tan común hoy que suena raro. Oh, tú que tienes dos autos. Pensa eso. ¿Cómo sería vender uno de ellos y dar el dinero a otros? Es raro pensarlo. Entretanto, en los días de los discípulos, eso no era raro. Eso no era teoría. Eso no era enseñanza. Eso era una práctica. Era el diario vivir de ellos. Verso 46. Y perseverando unánimes todos los días en el templo. Y partiendo el pan en casa, comían juntos con alegría y singeleza de corazón. Perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La unidad que trae la lluvia temprana. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 32. Verso 32. Diz. Dice así. Y era un o corazón y a alma dos crentes. La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Uau. Uau. Se tornaron un. Se hicieron uno. Cuando lá en Génesis 2 dice. Cuando dice en Génesis 2. Y el hombre tomará a su mujer. Y el hombre va a tomar a su mujer. Y dejará a pai y a madre. Y va a dejar padre y madre. Y se tornará a una sola carne. Y se haga una sola carne. La palabra uno allí es la palabra errad. La palabra uno allí es errad. O sea, es más de un en un. O sea, es como si fuera más de uno en uno. Yo voy a explicar mejor eso. Voy a aclarar mejor esta situación. El vidrio. El vidrio es un errad. El vidrio es un errad. Porque el vidrio es la fusión de arena y pegamento calentados. Se transforma en vidrio. Y se hace el vidrio. Y ahí pasa a ser un solo elemento. Entonces se vuelve un solo elemento. Entonces cuando Mateo 19 dice que el hombre y la mujer deben ser una sola carne. Entonces cuando dice en Mateo 19 que el hombre debe ser una sola carne con la mujer. Deben fundirse las vidas. Deben fundirse las vidas. Seus pensamientos. Sus pensamientos. Seus propósitos. Seus propósitos. Suas dores. Sus dolores. Suas felicidades. Sus felicidades. Son dos vidas fundidas en una vida. Son dos vidas que se fundieron en una vida. Sin perder la individualidad. Y aquí los crentes alcanzaron esto. Y aquí alcanzaron esto los creyentes. El corazón de los creyentes se hizo uno solo. Y como es difícil ver esto hoy en un cuerpo de creyentes. Porque si vas a la iglesia los hermanos están casi se golpeando. Porque en la iglesia los hermanos casi que se pegan. Se critican. Se están en críticas. Y si él no es un anciano de la iglesia. Él ya habla mal del otro que fue votado como anciano. Y si uno no es el anciano de la iglesia. El otro ya habla mal de él porque se hizo anciano. Y tanta confusión que estamos acostumados. Entonces mucha confusión de lo que ya vemos. Pero acá dice que el corazón de estos creyentes era uno. Seguiendo. Y nadie decía que la cosa alguna que tenía era solo suyo. Pero todas las cosas eran comunes. El auto de Moses es mi auto. Mi auto es el auto de Moses. Mi computadora es el computador de él. El computador de él es el mío. Y ciertamente estás pensando en este momento. Yo no estaría louco de emprestar mi auto a todos. Porque las personas lo van a dañar. Y de hecho esto es verdad. Pero no estamos hablando aquí de un individuo que reveló los frutos del Espíritu. Pero de un grupo de creyentes. Entonces si o Moses recebe el Espíritu Santo. Entonces si recibe Moses el Espíritu. Todos los atributos del carácter de Cristo van a ser encontrados nele. Todos los atributos. Todas las características del carácter de Cristo se van a encontrar nele. ¿Y cuál sería la mejor persona para colocar mi auto en las manos de Moses? En las manos de Moses. Si yo tengo los atributos del Espíritu Santo en mi vida. Si yo tengo las características del Espíritu en mi vida. ¿Cuál sería la mejor persona para Moses me confiar los bens dele? ¿Cuál sería la mejor persona que Moses podría confiar sus bienes? Alguien que iría cuidar con todo carinho. Alguien que lo iba a cuidar con carinho. Seguramente sería yo también. Por eso que estamos hablando de una troca mútua. Por eso aquí estamos hablando de un cambio mútuo. Era un todo común a todos. Todo era común a todos. Versículo 33. Versículo 33. Y los apóstoles daban con gran poder testemunio de la resurrección de Jesús Cristo. Y todos ellos había abundante graça. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Y no había entre ellos necesitado algún. Porque todos los que poseían propiedades o casas, vendéndolas, trazían a precio, o precio que fuera vendido. Y lo depositaba a los pés de los apóstoles. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas las vendían. Y traían el producto de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y repartía a cada uno según la necesidad de cada uno. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo fico pensando que cuando alcanzarmos este estágio. Yo pienso entonces que cuando alcancemos este estágio. Va a ser un día maravilloso. Va a ser un día maravilloso. ¿Ustedes ya pensaron que pensan vivir esta experiencia de unidad entre los creyentes? ¿Ya han pensado que bendición sería vivir esta unidad de los creyentes? ¿A dónde todo va a ser común? No va a haber un ministro querendo ser mayor o más importante que el otro. No va a haber un ministro que quiera ser más grande o más importante que el otro. No va a existir un pregador querendo ser mejor pregador que el otro. Ningún predicador que quiera ser más grande que el otro. Todo va a ser común. Todo va a ser común. O nuestro objetivo va a ser servir a necesidad de un don. Y mirando hacia las escrituras vemos que es lo que hizo Pablo. Olhem Atos capítulo 16 comigo. Aquí Pablo fue preso injustamente. Pablo fue preso de manera injusta. Y a página 216 del libro Atos de los Apóstolos. Y Hechos de los Apóstolos 216. Na verdade no contexto 214. En el contexto 214. A irmán White fala que el carcereiro por voluntad propia colocó los pies de Pablo y Silas en el cepo. La hermana Elena dice que el que cuidaba la cárcel les puso por su propia voluntad sus pies en el tronco. Para escuchar sus clamores y gritos y pedidos de ayuda. Una mente de doente. Una mente enferma. Y este carcereiro entonces maltrató mucho a Pablo y Silas. Y este hombre les hizo mal a Pablo y Silas. Y allí el servo del Señor dice que él colocó justamente en una posición para causar aún más dolor y sufrimiento. Y el cielo entonces para y contempla esta escena. A irmán White dice que todo el cielo quedó contemplando lo que van a hacer. Prestem atención conmigo en esta historia. Pongan cuidado conmigo en esta historia. El ángel de Jehová descendió. Y encontró a aquellos hombres cantando. Las puertas de la cárcel se abrieron. Las algemas se soltaron. Las cadenas se soltaron. Y Pablo y Silas permanecieron justamente con los otros presos dentro de aquella prisión. Y Pablo y Silas permanecieron con los otros presos adentro en la cárcel. El carcereiro oye y ve las puertas abiertas y piensa, estoy muerto ahora. El que cuidaba la cárcel ve las puertas abiertas y dice, ahora voy a morir. Una muerte vergonzosa. Una muerte vergonzosa. Porque los prisioneros fugieron. Porque los prisioneros huían. Capítulo 16, verso 28. Capítulo 16, verso 28. Y cuando se iba a matar el carcereiro. El verso 28 dice, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal. No le faça ningún mal, pues estamos todos aquí. Porque estamos todos aquí. Amados, vejam que Pablo gritó con grande voz. Miren entonces que Pablo gritó con gran voz. Pablo podía ter olhado y dito. Entonces Pablo podría haber nomás mirado y dicho. O pensado. O pensado. Ele va a tener lo que merece. Después de haber tomado 50 chibatadas. Después de haber golpeado 50 veces. As minhas costas en carne viva. Mis espaldas en carne viva. Una posición horrible. Una posición terrible. Ele va a tener lo que se merece. Pero miren que Pablo fue habilitado para amar. Y él gritó con gran voz. No te hagas ningún mal. Cuán triste es cuando evitamos un hermano que no gustamos. Porque tal vez el jeito del hermano no me agrada. Cómo es triste cuando nos alejamos de un hermano porque de pronto no me agrada. Y yo veo esto el tiempo todo. Y todo el tiempo lo veo. A veces en Brasil estamos con un grupo conversando. A veces en Brasil estamos aquí conversando. Y ahí llega un determinado hermano. Y llega cierto hermano. Y ahí uno dice. Ah, voy a ir porque este hermano está vindo ahí y ya sale. Y entonces otro dice. Mira, me voy porque llegó este hermano y mejor me voy. Oh, este hermano ahí solo habla tal tema. Oh, este hermano solo habla de eso. Entonces ya me molesta eso. Amados, aquí nosotros estamos hablando de un enemigo. Hermanos, estamos hablando de un enemigo. Una persona que someteó Pablo a terrible sofrimiento. Pero Pablo estaba habilitado a amar. Pero Pablo estaba habilitado a amar. Y no tenía rancor en su corazón. No tenía rancor en su corazón. Y clamó por aquel hombre. Y clamó por este hombre. Intercediendo por él. Intercediendo por él. A irmá White, en el acto de los apóstoles 216. La hermana Elena, en Hechos de los Apóstoles 216. Dice así. Dice. La maldad con la que Pablo fue tratado por el carcerero. No despertó en su corazón resentimiento algún. Pablo tenía su corazón lleno del amor de Cristo. Y en él no había espacio. Para odio o rancor. Ni siquiera contra su peor enemigo. Este texto es fantástico. Y yo puedo imaginar los ángeles contemplando la cena. Y diciendo. ¡Guau! ¿Cómo Pablo puede amar tanto? ¿Cómo Pablo puede amar tanto? Por eso dice también la hermana Elena. Que Pablo alcanzó la maturidad que un hombre puede alcanzar en Cristo Jesús. Que Pablo alcanzó la madurez que puede llegar a un hombre en Cristo Jesús. Y que el nombre de él. Será el nombre que más brillará en aquel gran día. Va a ser el nombre que más va a brillar en aquel gran día. Primeras Corintios 11.1. Pablo. Fala que deberíamos imitá-lo. Que es igual imitar a Cristo. En Primeras Corintios 11.1. Pablo nos dice que deberíamos imitar su ejemplo. Que estaríamos imitando a Cristo. El carcerero entonces entra. Entonces entra el carcelero. Y me parece interesante lo que comenta la hermana Elena en este momento. Ella dice. El carcerero entró corriendo a la celda. Buscando ver qué especie de hombre era aquel. Tratando de descubrir qué tipo de hombre era este. Miren qué cosa hermosa. Este carcerero pensó. Este carcerero pensó. Este hombre es de otro segmento. Este hombre es un hombre totalmente distinto. Es otra especie. Él no es como yo, humano. No es como yo, no debe ser humano. Pero Pablo era un plenamente humano. Pero lleno del Espíritu Santo. Y como dice Pedro. Se tornó participante de la naturaleza divina. Este fue el gran apóstolo Pablo. Olhem el capítulo 27. Como él intercedía a Pablo por los pecadores. Atos 27, verso 23. Hechos 27 y 23. Aquí es el naufragio que Pablo sofreu. Aquí es el naufragio que sufrió Pablo. Y el verso 23 y 24 dice. El verso 23 y el 24 dicen. Pablo hablando para el capitán. Pablo dice al capitán. Porque esta misma noche el anjo de Dios, de quien yo soy y a quien sirve, esteve conmigo. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo aquí reconhece que él era propiedad de Dios. Pablo aquí reconoce que era una propiedad de Dios. O sea, yo pertenezco a Dios. Si yo pertenezco a Dios. Si pertenezco a Dios. Él es el dueño y tiene derecho a dirigir la vida. Verso 24. Verso 24. Diziendo, el ángel dijo. Pablo, no temas. Pablo, no temas. Importa que seas presentado a César en Roma. Es necesario que comparezcas ante César. Y yo y Dios te dio todos estos hombres. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Verso 37. Era 276 almas. En el verso 37 dice que eran 276 almas. 276. Pablo, entonces, recibió de presente estos hombres. Entonces, Pablo los recibió como entregados estos hombres. Verso 31. Verso 31. Dice Pablo al centurión y a los soldados. Pablo dijo al centurión y a los soldados. Si estos no ficarem en el navio, yo no poderei salvarlos. Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Él era habilitado para amar. Él era habilitado para amar. Y estaba tan lleno del Espíritu. Que en este momento, obedecer o desobedecer a Pablo sería equivalente a salvación o perdición. Una perfecta reproducción de nuestro Señor Jesús. Yo y el Padre somos uno, dijo Jesús. Y Jesús dice, yo pertenezco al Padre. Así como Pablo dijo aquí, yo pertenezco a Dios. Y Juan 17 dice, Jesús dice, Jesús dice, Padre, estos por los cuales he muerto, yo los quiero para mí. Lo mismo sucedió aquí. El ángel dice a Pablo, Pablo, estos 270 almas, Dios te dio. Pablo, Dios te dio estos 270 hombres. Cuide de ellos. Cuídalos. ¿Cuántas personas Dios te ha dado Dios? Si no te dio ningún, si no te ha dado nadie, Pelo menos una familia te ha dado. Y la salvación de esta familia es su responsabilidad. Seus hijos, pero yo no soy casado. Seus padres y hermanos, el hecho es que no podemos ser como Caín. ¿Soy yo el guarda de mi hermano? ¿Nos debemos guardar nuestros hermanos? Pablo lo hacía. O amor de Pablo por su próximo era algo contagiante. El amor de Pablo por el prójimo era algo contagiante. Olhem el capítulo 6, verso 11, de 2 Coríntios. Miren 2 Coríntios, capítulo 6, verso 11. Vamos ahora ver en estos textos. Que Pablo rompió los límites de la humanidad. Faço mención nuevamente al texto que yo falei ahora poco. Y otra vez hago mención al texto que ya mencioné. Que Pablo alcanzó la perfeita estatura y maturidad. Que Pablo alcanzó la perfeita estatura y la madurez. Que un hombre puede alcanzar en Cristo Jesús. Que un hombre puede tener en Cristo Jesús. Por eso su nombre brilhará más que todos los nombres en aquel gran día. Y por eso su nombre va a brillar más que todos los nombres en aquel día. 2 Coríntios 6, 11. 2 Coríntios 6, 11. Nuestro corazón os hemos abierto. Os hemos hablado claramente. Amados, Pablo amaba a los Coríntios como a su propia vida. Hermanos, Pablo amaba a los Coríntios como a su propia vida. Y él fue habilitado para amar con la lluvia temprana. Miren el capítulo 12 de este libro. Versículo 15. Versículo 15. Yo de mucha buena voluntad gastaré y me dejaré gastar por vuestras almas. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas. Ainda que, aunque, que ustedes me amen menos a medida que yo los ame más. Aunque ustedes menos me amen a la medida que yo más les ame. Para mí este texto es el texto más difícil de las Escrituras. Para mí este es el texto más difícil de las Escrituras. Como un ser humano, como es que un ser humano, puede amar cada vez más. Puede amar cada vez más. Alguien que cada vez menos lo ama. Alguien que lo ama cada vez menos. No hay como comprenderlo. A no ser si discernir esto espiritualmente. Si no, que lo podamos discernir de manera espiritual. O que acontece normalmente? ¿Qué sucede normalmente? A medida que yo me afasto y demostro desprezo. A la medida que yo me alejo y demuestro el desprecio. A persona desprezada automáticamente se afasta más. El despreciado más se va a alejar. Pero con Pablo era distinto. Cuanto más la persona aumentaba en odio por Pablo. En más odio que tenía la persona por Pablo. Eso era proporcional al amor que aumentaba a él. Proporcionalmente su amor aumentaba. ¿Y cómo se entiende esto? ¿Y cómo se puede entender esto? Si no, que fue la revelación del amor de Jesús. Si no, que haya sido la revelación del amor de Cristo. Que cuanto más era odiado por el hombre. Que cuanto más era odiado por el hombre. Más él amaba al hombre. Cuando él lloró en Jerusalén. Cuando él lloró en Jerusalén. Él lloró por una nación que estaba a perecer. Lloró por una nación que iba a perecer. Cuando él intercedió en la cruz del Calvario. Pai, perdónos porque él no sabe lo que hacen. Padre, perdónos porque él no sabe lo que hacen. Era una demostración de amor. Era una demostración de amor. Pai. Pai, Padre. No impute este grave pecado en cuenta de ellos. No exponga a su cuenta este grave pecado. Ellos están me haciendo muy mal. Me están haciendo un gran mal. Pero yo prefiero que el Señor no olhe para este gran mal. Pero yo prefiero que no mire a este mal. Yo prefiero que ellos estén conmigo. Yo prefiero que ellos estén conmigo. Es por eso que no tribunal. Y es por eso que en el tribunal. Jesús es el abogado. Jesús es el abogado. Jesús es el juez. Es el juez. Jesús también es la víctima. También es la víctima. O sea, no hay manera de que no haya perdón. Pablo amaba a las personas que lo odiaban. Pablo amaba a las personas que lo odiaban. Y esta fue la reproducción del carácter de Jesús. Y esta fue la reproducción del carácter de Cristo. Olen Salmo 109 conmigo. Miren conmigo Salmo 109. Un texto maravilloso. Un texto maravilloso. Salmo 109, versos 5. Salmo 109, versos 5. Diz. Dice. Jesús falando. Jesús dice. Aquí, segundo grande conflicto, página 20. De acuerdo al conflicto de los siglos, página 20. Y me deran mal pelo bien y odio en troca del amor. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Imagina. Imagínese. Jesús dio para el hombre amor. Jesús le dio al hombre amor. El hombre dio, en lugar del amor, odio. Jesús, los hombres en cambio del amor le dan odio. ¿Y quiénes son estos? ¿Y quiénes son estos? Olhem ahí. Podéis dejar. Olhem ahí comigo Salmo 38. Vamos a ver Salmo 38. ¿Quién era lo que lo hacía a Jesús? Salmo 38, versículo 20. 38, verso 20. Los que me deran mal pelo bien son mis adversarios. Los que pagan mal por bien me son contrarios. Por cuanto yo sigo lo que es bueno. Por seguir yo lo bueno. Entonces son los adversarios de Jesús. Entonces son los enemigos de Jesús. El hombre es enemigo de Jesús. Jesús nos da amor. Jesús nos da amor. Y en lugar del amor nos damos odio. Y en cambio de amor le damos odio. El discurso maestro de Jesucristo en la página 75. A Irmón White dice. Dice la hermana Elena. Mesmo un corazón corrompido pelo mal. Aún un corazón que es corrupto por el mal. Es capaz de dar amor en troca de amor. Es capaz de dar amor a cambio de amor. Mas dará también odio por odio. Pero también va a dar odio por odio. Entretanto, somente el corazón de Cristo. Pero solamente el corazón de Cristo. Puede dar amor en troca del odio. Puede dar amor a cambio del odio. Y este texto para mí es contraditório. Y este texto es muy contraditório para mí. Con mi naturaleza. Porque como voy a amar a alguien que no me ama? Porque como voy a amar a alguien que no me ama? Como voy a amar a alguien que me odia? Como voy a amar a alguien que me odia? Si yo amo a quien me ama, ok. Si amo a quien me ama, es muy bueno. Es maravilloso. Si yo hasta gusto de una persona que no me odia, todo bien. Si esta me gusta, si hay alguna persona que no me odia, ok. Pero como voy a amar a alguien que me odia? Pero como voy a amar a alguien que me odia? Alguien que quer me matar. Alguien que quiere matarme. Alguien que me bate. Alguien que me golpea. Que me tortura, como en el caso de Pablo. Que me tortura, como hicieron con Pablo. Y aún amar a una persona de ese tipo. Este es el Espíritu del Cielo. Este es el carácter que va a entrar allá. Es cuando amamos tanto a nuestro próximo. Es cuando amamos tanto al prójimo. Que nos esquecemos de nosotros mismos. Que se nos olvida a nosotros mismos. Y Pablo fue habilitado a tener este amor. Jesús recibió la lluvia temprana. Porque diariamente él era bautizado con el Espíritu Santo. Pero como esta lluvia es una estación. Otras personas después de Cristo y Pablo. Seguieron revelando el mismo Espíritu. Otras personas después de Jesús y de Pablo. Seguieron con el mismo Espíritu. Me recuerdo de una historia que sucedió. En los periodos negros del cristianismo. Donde un grupo de cristianos reformados. Anabaptistas. Pregaron el Evangelio a algunas personas. Y ellos aceptaron la verdad. Lá como dice Mateo 13. Que la semilla que fue sembrada en las piedras. Cresce rápido. Pero las pocas pruebas hacen que se marchite. Y eso sucedió. Estas personas aceptaron la verdad. Foran a vivir con el grupo anabaptista. Y no pasó mucho tiempo. Desceron descuidadamente. Y fueron a hablar del anabaptismo. En una ciudad próxima. Y no pasó mucho tiempo. Descendieron de donde vivían. A hablar en una ciudad cercana del anabaptismo. Y después regresaron para donde estaban. Y regresaron después a donde estaban. Y las informaciones de que un grupo anabaptista estuviera en aquella ciudad giró. Y las informaciones de que un grupo de anabaptistas estuviera en la ciudad. Y la dieta fue accionada. Y entonces las autoridades fueron llamadas. Y ellos prendieron todo aquel grupo de anabaptistas. Y prendieron todo el grupo de anabaptistas. Y allí estaban aquellos que ya eran más amadurecidos en la fe. Estaban allí los que ya tenían madurez en la fe. Y aquel grupo recién llegado. Y el grupo que recién había llegado. Un grupo precipitado. Un grupo precipitado. Que salió a hablar sin mucho cuidado y acabó traziendo ese problema. Que sin precaución salió a hablar y trajo este problema. Y allí estaban ahora todos diante de la dieta. Y todos estaban entonces delante de las autoridades. Y comenzó entonces el julgamiento. Y entonces comienza el juicio. Y estas personas que no eran experimentadas en la fe. Y estas personas que no tenían experiencia con la fe. Temeron mucho. Tuvieron mucho miedo. Y comenzaron a hablar. Y comenzaron a decir. No fuimos nosotros los que fuimos a esta ciudad. No fuimos nosotros los que fuimos ahí. Fueron ellos. Y estaban juntos. Y estaban juntos. Y el grupo de personas experimentadas en la fe. Y el grupo de personas experimentadas en la fe. Mantiveronse mudos. Quedaron callados. Solo olhando. Solo miraban. Y estas personas haciendo de todo para poder se livrar de aquel castigo. Y los otros haciendo todo para librarse del castigo. Hasta que llegó un momento que las autoridades. Entonces las autoridades le preguntaron al grupo que estaba callado. ¿Vosotros no van a decir nada? Si fue ustedes. Si fueron ustedes. Dicen. Digan. Pero si no fueron. ¿Por qué van a sufrir también por algo que no hicieron? Y ellos permaneceron quietos. Y ellos permaneceron callados. Después de una larga audiencia. Aquele grupo que de fato estuviera ahí de la ciudad fue liberado. El grupo que realmente había sido enviado a la ciudad fue liberado. Y el otro grupo. Y el otro grupo. Fue sometido a torturas y muerte. Fue sometido a torturas y muertes. ¿Y por qué ellos permaneceron quietos? ¿Y por qué quedaron quietos? ¿Por qué estaban habilitados para amar? Ellos pensaron. Ellos pensaron. Estas personas están se acobardando de la verdad. Estas personas ahora son cobardes con la verdad. Si nosotros falamos que de fato son ellos que hicieron eso. Si decimos realmente que ellos lo hicieron. Ellos van a ser muertos. Y estarán perdidos por siempre. Es mejor que nosotros perezcamos. Mejor es que nosotros perezcamos. Porque nosotros ya estamos más amadurecidos en la fe. Porque ya estamos más amaduros en la fe. Y seguramente nuestra coroa está guardada. Y seguramente está guardada nuestra corona. Y ellos tendrán una nueva oportunidad algún día. Para que ellos tengan nueva oportunidad en otro día. Y este grupo de ocho o diez personas. Dieron sus vidas por los traidores. Amados. Amados. Si yo no puedo amar de manera incondicional. Pessoas que están próximas a mí, que me aman. Los cercanos a mí, los que me aman. ¿Cómo voy a amar a aquel que me trae? ¿Cómo voy a amar a quien me traiciona? ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo voy a amar al enemigo? ¿Cómo voy a amar a lo que hace mal a mi familia? ¿Certamente yo no voy a amarlo? ¿Es seguro que no lo voy a amar? Yo gustaría de convidá-lo en este momento a hacer una entrega más profunda. Me gustaría invitarlo en este momento a hacer una entrega más profunda. Peza a Dios para darle diariamente a chuva tempora. Pide a Jehová que te dé diario la lluvia temprana. Porque sin la lluvia temprana, nosotros no vamos estar habilitados para amar. Porque sin la lluvia temprana, no estaremos listos para amar. Y sin amor es imposible agradar a Dios. Y sin amor no es posible agradar a Dios. Si es de su deseo hacer esta entrega más profunda. Si es su deseo hacer esta entrega más profunda. Ore conmigo en este momento. Ore conmigo ahora. Bondoso Dios y amado Pai. Bondoso Dios y amado Padre. Ajuda-nos a amar nuestros hermanos desinteresadamente. Ajuda-nos a amar nuestros hermanos no por interés. Tome nuestras vidas en Suas manos. Toma nuestras vidas en Tus manos. Y derrame sobre nosotros diariamente el Espíritu Santo. Y derrama a diario sobre nuestras vidas el Espíritu Santo. Ajuda-nos a cumplir toda Sua palabra. Ajuda-nos a cumplir toda Sua palabra. Y estar habilitados para recibir la lluvia tardía. Estas bênçãos nos clamamos en nombre de Jesús. Te pedimos por el nombre de Jesús. Amén. Amén. IAG. Juntos avançaremos. Amén.